Félix, María, ¿cuál ha sido la victoria más emotiva que ustedes recuerden en sus respectivas disciplinas que ustedes hayan tenido durante toda su trayectoria? Déjame pensar. Lo mío es fácil. Voy adelante, voy adelante. Voy a darte un chance. Para mí es 2012, obviamente, por muchas razones. 2004 tenía su momento especial, 2003, súper, súper emotivo, por el hecho que es la primera vez que corrí aquí, la primera vez, o sea, que he corrido casi en todos los países del mundo que tienen atletismo. Y por primera vez tener un estadio lleno, apoyándote, era algo muy especial. Pero después de tantos años en el deporte, subiendo, bajando, manteniéndome, tener la temporada que tuve, que también tenía altos y bajos de 2012, y salir con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos que muchos ni pensaban que iba a llegar a la final. Y tener esa oportunidad de cuando subí al podio, obviamente, y poder hacer esa reflexión de los años malísimos que yo tuve, y pensar, pero pasamos por tantas cosas para llegar aquí a este momento. Eso siempre me va a marcar. Como atleta, como superación, como dedicación y persistencia, o sea, que todo, 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 que me hizo grande desde el principio, tenía que multiplicarlo por 10 para llegar donde yo corrí al mismo tiempo de 2004. Y siempre recuerdo cuando yo volví después de Londres a mi casa, y saco la medalla de oro de Atenas. La medalla de oro de Atenas es este tamaño, literal. Y yo, o sea, para mí era más grande, pero es de este tamaño. Y es de Londres, es este tamaño. Entonces, hago la comparación, le dije, concha, el tamaño refleja en el esfuerzo que yo tenía que dar para ganármelo. Y es de casualidad que tienen diferentes tamaños, porque cada Juego Olímpico decide su diseño de la medalla, pero me sorprendí mucho la diferencia, pero también da ese sentido de, ok, es más grande, pero tenía que hacer mucho más esfuerzo para lograrlo. Y nada, y gracias a Dios que nunca me rendí, a pesar de, tenía todas las razones, por el hecho de los años que tuve malo, además de los años que logré todo que uno quería lograr en el deporte. Ha sido unos años después que ahí yo puedo más, con más sabiduría, disfrutar lo que logré como atleta. Que en un momento tú no disfrutas, de verdad. Lamentable, pero es la realidad. Ahora, de retirado y sorprendido más que otra cosa, que la gente todavía me reconoce, me paren. Parece que el impacto, más que mi trayectoria, el impacto de ese día, 2012, le llegó más allá a la gente y también para mí es el momento más emotivo y un día mis hijos lo van a entender. Porque hoy en día hasta el más grande que tiene seis años, yo lo pongo y él lo ve por la mitad, y digo, ah, sí, 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 sí. Y él se va, él se va por ahí a jugar, entonces yo, un día yo lo voy a ver, lo voy a gozar. Para mí, la primera medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, 2006, por el hecho de que en ese momento yo no era titular, había ganado medalla de plata, bronce, en Centroamericanos, Pero había una oponente muy fuerte de Venezuela que era medallista mundial, campeona panamericana y favorita para los juegos. El pronóstico para mi participación en esos juegos era posiblemente un bronce. Entonces me acuerdo que yo me encerré literal en mi casa 40 días antes de la competencia. Y convertí una de las habitaciones de la casa en un dojo pequeño. Puse tatami, espejos y me encerré y entrenaba dos y tres veces al día, pero enfocada solamente en esa oponente. Porque yo decía que si yo lograba ganarle a ella, le gano a cualquier otra que se me ponga en el camino. Y me enfoqué mucho en una sola cata con la que yo decidí que voy a pelear contra ella. Y llego a los juegos y por mala suerte salimos del mismo pool y chocábamos en la semifinal. Entonces me recuerdo que mi entrenador en aquel momento me dice, María, ya tú sabes, tira ahí cualquier cata para que guardes la fuerza para el bronce, a ver si no llevamos el bronce. Y yo sí, sí. Y cuando yo entro en el tatami, yo anuncio mi carta. ¿Quién era el entrenador? ¿Alto Yeito o Soriano? En ese tiempo mi entrenador era el cubano. Sí, samurai se llamaba. Entonces, la rival Joana Sánchez. Joana Sánchez, que luego fue campeona mundial, Venezuela. Sí. Campeona Panamericana en varias ocasiones, muy buena atleta. Hoy día es entrenadora de Venezuela. Entonces, entro y yo, rebelde, anuncio la cata con la que yo me había preparado. Y me acuerdo que en ese encuentro, que después de eso no me ha vuelto a pasar, pero en ese encuentro yo me concentré a tal punto que yo no me acuerdo de la cata. Yo me acuerdo cuando yo terminé. Yo no me acuerdo de haber visto nada. O sea, yo me concentré a un nivel que nunca después de eso logré alcanzar. Y termino la ejecución. Y cuando me paro para la decisión de los árbitros, son cinco árbitros, y cada árbitro tiene una bandera roja o azul. Y ya ellos levantan la bandera, dependiendo del atleta que consideran que fue mejor. Y cuando yo escucho al árbitro que pita y levantan la bandera, y yo veo cinco banderas rojas, y digo yo, ¡ay, Dios mío, qué pela me dio! Y de repente un silencio. Y escucho yo a la delegación de Dominicana como a los cinco segundos. ¡Way! Y cuando yo escuché fue que yo miré mi cinturón y digo, ¡pérate! ¿La cinturón a la roja? ¿La cinturón a la roja? Entonces, en ese momento fue que yo, porque claro, yo estaba esperando en el mejor caso un 3-2. Una decisión muy cerrada. Y fue un 5-0. Entonces, para mí eso, y realmente ese fue el despegue de mi carrera. Después de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya se abrieron muchas puertas, se empezaron muchas bases de entrenamiento, ya los árbitros me veían de otra manera, y pues eso fue lo que me ayudó luego crecer más en mi trayectoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!